Están, están en el resto. Había unos niños en casa que estaban haciendo los deberes, entonces vino la mamá. Hijo, ¿estás haciendo los deberes? Sí. A ver, síganlos. Muy bien. A ver. Muy bien. ¿Harto? Perfecto. Ya, ¿estás haciendo los deberes? Sí. Aquí no están hechos. Están aquí. Está bueno. ¿Queréis ver lo que pasó una hora antes? Sí. Sí. Tres. Un, dos, cuatro. Seis. Un, dos, cuatro. Un, dos, cuatro. Un, dos, cuatro. ¡Azéis! La moraleja de este cuento es que no siempre los adultos tienen la culpa. Gracias por ver el video.